Que nosotras nos tomamos las calles porque queremos salir en una triste filmación y yo les digo, ustedes, los que quemaron el bosque, pueden dormir en paz pueden salir ustedes a la calle como nosotros, ¿verdad que no? Aquí no hay banderas políticas, aquí hay un corazón verde Aquí nosotros defendemos nuestros árboles, no ninguna bandera valurde Junto en este país se oigan más música ecológica que estupidez para vender cuaro Ahí, ahí vamos a cambiar Somos artistas y queremos ver ese cachismo de artistas que dicen que son ecológicos A ver si se vienen a dar una vuelta aquí A ver si vemos a esos grupos que están todos abiertos, amor a la naturaleza y se vienen a dar una vuelta aquí Hacemos el llamado que no queremos irrumpir el tráfico ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Broder, están en nuestros corazones, en nuestras cargantas, pero lo que queremos es que se sumen Y que aquí, los que estamos aquí, si nos traen camiones, nos vamos ya para el Indio Maíz Porque los que estamos aquí, queremos ir a pagar ese fuego ¡Queremos ir a pagar ese fuego! ¡Queremos ir a pagar ese fuego! ¡Gracias!